Varios recuerdos en 2003 Entré en la maña y macizo entré Martín la máquina y el Ema conmigo firmes y al cien Yo soy el secreto y soy discreto y mi estilo así lo forjé Varias hazañas que me aventarán Donde a ministro les contestaba Ustedes quienes son y stickers, trains porque hacen la parada A mí que me avisen de arriba se enredan a la chingada Levanté el radio y una llamada Y a los ministros se retiraban Nunca me imaginé que el rancho tan pronto se calentara Así comienza mi experiencia de aquel año en la Tijuana Si me preguntan qué fue pasando Hay muchas cosas para relatarlo Como olvidar el 2007 el año que me levantaron Nunca se olvidan los recuerdos mucho menos los amargos En capistrano muy relajado Cuando de pronto a mí me llamaron Me dijeron que atrás del oxo torcieron en chalecados Y que eran varias camionetas seguro algo están tramando Me puse trucha, miré a los lados Las camionetas se me enfilaron Pude observar los rifles largos, me di cuenta que era un 4 Sentí un culatazo de cuerno y así es como me llevaron El cuestionario me lo tiraron Con al chaval hoyo apodado Señores no sé de quién me hablan Solo soy un empresario Manejo tiendas y abarrotes en el Cerro Colorado Que no somos nuevos en esto Y aquí andamos en uno con Papául García Así es mi compa Beto Y puro hijos del cartel De que la juegas y ya sabemos Hay dos personas que te pusieron Y dijeron tú eres el que sabe el domicilio de los buenos Si no me hablas en la oficina en el infierno ya veremos Me puse gallo pero no canto Pues como quieran solucionarlo Como les dije y les repito no se ve que están hablando Ya les dije a que me dedico no anden levantando falso Yo era moreno me estoy cansando Sé que eres clica dime tu bando Como sé que no eres gobierno Mira los cuernos que cargo De la funda saco un revólver rameado ya diamantado Ahora no sabes no estoy jugando Dime con quienes andas chambeando Siendo así yo también soy clica y no acostumbro a mencionarlo Dime el radio que está en el carro Y esto en breve lo arreglamos Subí la alerta me contestaron Aquí me tienen bien arraigado Suelten ven uno a mi muchacho en la Acapulco por los radios En breve les cambio la cara y en caliente me soltaron Una disculpa por el mal rato Te hubiera dicho que anda chambeando No era el momento y lo hice cuando lo vi ya muy necesario Un gusto yo soy el dorado también soy el güero tacos Del 2008 al actual año hubo caídas mas no me rajo Saludo a todos los caídos que siempre los recordamos A Leonardo y también al Tony andan bien firmes los chavalos Piter Pan seguimos activos y en la tía sigo chambeando Oh 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 Música Gracias por ver el video.